¡Hola, hola, Miki Friends! Bienvenidos a este video que va a ser súper divertido porque tenemos unos invitados especiales increíbles. Por acá tenemos a Anabila Queen, que nos visita desde Venezuela. Tenemos a Piculoncito. 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 Piculincito. No, Piculon. Piculincito. Y a Piculín y a Jajetita. El día de hoy vamos a tener un juego súper, súper rápido y sencillo que está muy divertido. Lo único que no pueden decir, chicos, es la palabra sí ni tampoco la palabra no. ¿Entendieron? Sí. Ok. Fácil o difícil. Ok, todos ganaron. ¿Entendieron? Echa izquierda y vamos a pintar toda la cara. Ok, así que no pueden perder. ¡Vamos! Entonces, ¿qué les parece si empiezan ustedes preguntándonos a nosotros? ¡Claro que sí! A ver, ¿cuál es tu color preferido? Azul y verde. Ok, entonces, ¿no te gusta el amarillo? ¿Qué era azul? ¡Bravo! ¿Qué te va para Anabila? ¿Eres parte de Mármola de Regil? Positivo. Ok. ¿Vives cerca de aquí? A lo mejor. ¿Y vives con tus hermanos? Quizás. ¿Duelven en el mismo cuarto? Quizás. ¿Y tienen el mismo valor? Tienes. Uno. Dos. Mucho. ¡No! ¿Qué? No, no, no. ¿Cómo que mucho? No. Tienes. Tienes. Eh, una, una. Ok, Anabila. ¿Vives en Maracaibo? ¿Hay mucho solo allá? Positivo. ¿Tienes muchos hermanos? Uno. Dos. ¡Ella! ¡Sí! ¡Ella! 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 ¿Puede ser? ¿Tienes una casa? Eh, puede ser. ¡No! ¡Ella! 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 Ok, dale. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ella! 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 ¡Ella, una! ¿Tienes hermanos? Uno. ¿Te gusta bailar? Demasiado. Siempre bailas, todos los días. ¡Uno! ¡Nunca! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella, verde! ¡Ella, verde! ¡Ella, verde! ¡Ella, verde! ¡Ella, verde! ¿Tienes pestañas? ¡Uno! ¡Uno! ¡Ella, verde! ¡Ella, verde! ¡Uuop! ¿Te gusta grabar videos para YouTube? ¡Mucho! ¡Ella, verde! ¿Y grabas muchos videos? ¡Tres, dos, uno, tres! ¡Gracias! Pon tu carita, pon tu carita, valientemente, ponla. ¿Desde hace cuánto bailas? 10 años. Estabas muy pequeñas, ¿verdad? Sí. Many Friends, ahora que creo que tenemos la cara suficientemente llena de color, ¿qué les parece si nos vamos a bailar? Va. Ok, vamos a bailar una canción que sacamos hace poco que se llama Electro Short. Y vamos a aprovechar que estamos así pintados para aprender una coreografía. Y ustedes también nos van a seguir, así que vamos. Los meñiques en la casa. Cuidado con esta canción, puedes terminar electrocutado con tus amigos. Ok, Many Friends, ya por aquí nuestros invitados están listos para aprender este Electro Short. Espero que en casa también se lo estén aprendiendo. Así que vamos a empezar. E, E, Electro Short. E, 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 Electro Short. Y se repite. E, E, Electro Short. E, 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 Electro Short. Los meñiques en la casa. E, 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 Electro Short. Cuidado con esta canción, puedes terminar electrocutado con tus amigos. ¿Cómo? Estando en el colegio con mis amigos, algo raro pasó. ¿Qué pasó? Dentro del laboratorio con mi experimento, todo se descontroló. ¿Qué? Sentí mi cuerpo acelerado, esto es un Electro Short. ¿Un Electro qué? Toqué a un amigo y también se le quedó. ¡Vamos! E, E, Electro Short. E, 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 Electro Short. Sí. E, E, Electro Short. E, 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 Electro Short. ¿Cómo? Sí. Si me tocaste, vas a la explotar. Ajá. Los meñiques en la casa. Siéntelo, muévete y pásalo ya. Sí. Ahora formas parte del Electro Short. Siéntelo, muévete y pásalo ya. Y aunque tú lo intentes, ya no puedes parar. Siéntelo, muévete y pásalo ya. Sí. Ahora formas parte del Electro Short. Siéntelo, muévete y pásalo ya. Ajá. Y aunque tú lo intentes, no puedes parar. Si te gustó este video, no te olvides de darnos tu like y suscribirte a nuestro canal, ya que estaremos subiendo muchos videos como este. Coméntanos acá abajo cuál fue tu parte favorita o qué otro video te gustaría ver. Y muchas gracias a todos los que participaron en este video. Acá les dejamos sus redes para que los vayan a seguir. Nosotros somos los meñiques de la casa. Los meñiques de la casa.